Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen nuevo para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des click a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso, pero esta vez, como no quiero dibujar a nadie relacionado a la marca, voy a dibujar una parte de la pintura de las Meninas de Diego Velázquez. En una parte del video menciono al artista. Como he estado subiendo videos de personas que cometen crímenes contra menores, decidí incluir lo que está sucediendo con la marca Valenciaga. En el primer video que subí sobre la serie Inocencia Robada, hablo sobre alguien que decidió transmitir en vivo la violación y tortura de una menor de edad. También le subí las cuatro partes del caso de Jeffrey Epstein, que fue tristemente un caso bastante conocido donde se llevó a la luz la red de tráfico de menores que llevaba a cabo. En su caso, es impresionante saber que ese tipo de crímenes sucedían porque había una gran cantidad de personas que sabían lo que estaba sucediendo, pero decidían no hacer nada. Había choferes, amigos, doctores y muchas otras personas, que era claro que relacionarse con menores constantemente siendo un hombre mayor no es normal, no decían nada. Y por otro lado, las personas que se relacionaban con él, en ciertos casos no decían nada porque también participaban en el abuso. Ahora, en el último caso que subí, el de Matthew Fowler, saber que hay páginas como Heart to the Core donde se tortura y viva a menores de edad, me hace reconsiderar que la campaña de Balenciaga es bastante problemática. Hay cientos de miles de niños desaparecidos en todo el mundo y creer que el abuso sexual infantil es algo tabú lo vuelve más peligroso. Toda la controversia con Balenciaga comenzó el 16 de noviembre de 2022 cuando la marca publicó una campaña llamada Balenciaga Gift Shop. La marca realizó esta campaña para promocionar su nueva colección de objetos, desde artículos para el hogar hasta accesorios para perro. La campaña fue fotografiada por Gabriel Gallimberti, un fotógrafo italiano que lleva años documentando de forma fotográfica varios temas. En su sitio web se comparte que el trabajo de Gabriel consiste principalmente en contar las historias a través de retratos y cuentos de personas de todo el mundo, contando sus peculiaridades y diferencias, las cosas de las que se sienten orgullosas y las pertenencias de las que se rodean. Entonces, en este camino de intentar contar historias, el fotógrafo Gallimberti tiene una serie llamada Toy Series. Así, él muestra a niños de todo el mundo junto con sus juguetes, acomodados de diversas formas. En este caso, las fotografías son bastante inocentes porque, como lo describe en el sitio web, simplemente muestran los juguetes de los menores. Sin embargo, lo que llamó la atención de la campaña de Balenciaga fueron precisamente los objetos, y los llamo así porque no todos son juguetes. En las fotografías de la campaña Gift Shop aparecen seis niños distintos en lo que parece ser su recámara. Aunque al principio la fotografía parece bastante normal, hay muchos detalles que llamaron la atención de las personas. Un elemento presente en todas las fotografías es el oso de peluche que tiene puesto lo que parece ser un arnés. Los peluches ya habían aparecido en un desfile de Balenciaga 2023, el mismo desfile que resaltó por su uso de lodo y el ambiente bastante tétrico. Demna, el director creativo de la marca, al parecer ha preferido dejar de explicar sus shows. En la pasarela, los modelos cargaban muñecos que parecían ser bebés, así como los osos de peluche que fueron fotografiados en la campaña Gift Shop. Algo bastante extraño es que los modelos parecían tener moretones en el rostro, marcas y sangre. Además de los peluches, la marca decidió incluir otros detalles en la campaña Gift Shop. Debo mencionar que muchas cosas son conclusiones y teorías, pero que claramente llamaron la atención de muchas personas. Uno de los elementos que resaltaron es el pasamontañas en una de las imágenes. También es bastante extraño que, aunque parece que están en su recámara, el tapete dice Balenciaga Hotels and Resorts. En esta imagen, el mismo texto está sobre la cama y en las almohadas. Sin embargo, esto se justifica de cierta forma al considerar que la colección de artículos para el hogar de Balenciaga forma parte de la colaboración con Ginori 1735 y por eso en las imágenes hay toallas, tapetes para baño y tapetes para la entrada. Y es que lo que sucede en toda esta campaña es que los elementos por separado no son problemáticos, pero al momento de unir a un menor con estos objetos, ya sean insinuando que está en un hotel o con piezas de BDSM, es donde se vuelve preocupante. También en varias fotografías hay una cinta de advertencia y la cinta color amarillo siempre está colocada de cierta forma en la que parezca que dice Bal. La palabra Bal significa dueño, amo o señor. Esta palabra se ha usado para referirse a cualquier deidad. Sin embargo, los cananeos que vivían en lo que ahora es Israel y Palestina llamaban Bal a su dios. La Biblia hebrea los menciona mucho y en general se tiene una connotación negativa de la deidad. Esto sucedió porque en la Biblia se menciona la historia de la princesa fenicia Jezabel que adoraba al dios Bal. Jezabel y el profeta Elías lucharon entre sí por la supremacía de sus religiones. La historia cuenta que ambos hablaron a su dios y únicamente se presentó el dios del profeta Elías y el dios Bal nunca apareció. Después de esto, el culto de Bal fue reemplazado por el culto de Yahvé y así el nombre Bal se convirtió en sinónimo de los enemigos del único dios verdadero. El nombre en hebreo sería Balzebub, por lo que eventualmente sería conocido como Belzebub para las personas que escribieron el Nuevo Testamento. Así, Bal fue vinculado al diablo cristiano. Días después de que saliera la campaña GIFSHOP, las personas comenzaron a comentar su incomodidad. Lo que a muchas personas les molestó es que para que una campaña así suceda, hay muchas personas involucradas. Inicialmente, la marca borró las fotografías del sitio web y de redes sociales. Sin embargo, las fotografías fueron reemplazadas por otra campaña casi inmediatamente. Ahora, el 21 de noviembre, Balenciaga lanzó su campaña Gare de Rob. Extrañamente, esta campaña se fotografió en julio, meses antes de que se fotografiara la campaña GIFSHOP. A diferencia de la ropa de pasarela, la línea Gare de Rob muestra piezas listas para usar. Lo que ahora sucedió es que hay varios elementos extraños en el set. En una de las fotografías de esta bolsa, se puede ver un extracto del caso Ashcroft vs. Free Speech Coalition que sucedió en el 2002. Como antecedente, en el año 1977, el Congreso comenzó a prohibir la fotografía infantil. Entonces, en el 2002, se intentó ampliar la prohibición al incluir cualquier presentación que pareciera ser o transmitiera la impresión de un menor participando en una conducta sexualmente explícita. Intentaron prohibir la fotografía infantil virtual, especialmente porque en ese momento la tecnología estaba creciendo rápidamente. La preocupación era que, aunque no había niños involucrados en el material en cuestión, los pedrófilos podrían ahora saciar sus propios apetitos sexuales con este material y así aumentar la creación y distribución de fotografía infantil y el abuso y la explotación de niños reales. También los miembros del Congreso sostuvieron que los pedrófilos podrían usar la fotografía infantil virtual para alentar a los niños a participar en actividades sexuales. La asociación que se presentó en contra de esto fue la Free Speech Coalition, que es una asociación sin fines de lucro de la industria de la pornografía. Esta asociación se opone a la aprobación y la aplicación de leyes contra la obscenidad y muchas leyes de censura. En este caso, estaban en contra de esta ley porque una gran parte del contenido pornográfico muestra la idea de menores y adolescentes aunque no se involucren niños. Finalmente, el caso estableció que la pornografía infantil simulada es libertad de expresión protegida. En la misma campaña, al fondo de esta imagen aparecen tres libros. Uno de ellos es A Sweet As It Getz de Michael Borremans. Borremans es un pintor belga que se ha inspirado en el artista Diego Velázquez de Las Meninas y Francisco de Goya. Una de las exposiciones que llamó la atención fue Black Mold o Moho Negro, que salió en 2015. Hay 18 pinturas al óleo con figuras encapuchadas realizando actos meditativos surrealistas y violentos. Los trajes de las figuras evocan asociaciones como túnicas monásticas, los trajes de Gloria del Ku Klux Klan y Abu Ghraib. Abu Ghraib es una prisión en Irak, donde sucedieron varios casos de tortura y abuso de prisioneros por parte del ejército de Estados Unidos. La desensibilización de la tortura era tan grande que en ciertas ocasiones los soldados posaban frente a las personas torturadas o hasta personas muertas. El hombre que aparece en esta imagen es Ali Al-Kaisi. Esta fotografía llamó la atención de todo el mundo y, curiosamente, las pinturas de Borremans tienen cierta similitud. El prisionero tuvo que soportar días de tortura y, en esta ocasión, los soldados estadounidenses lo subieron a una caja de cartón y lo dejaron colgado durante un tiempo. Le quemaron la piel con químicos, lo violaron con objetos como escobas y armas y luego lo electrocutaron. Otro artista que creó pinturas haciendo referencia específica a Abu Ghraib fue Fernando Botero. Sin embargo, en su caso sí aclaró que su motivación fue el horror y la violencia que sucedió en esta prisión. El curador de Astrid As It Getz, Jeffrey Grove, comentó que en la serie de pinturas de hombres encapuchados hay asociaciones e implicaciones claras. Borremans tiene mucho cuidado de no hacer las concluyentes, lo cual le parece interesante. Jeffrey también comentó lo siguiente. Estuve hablando con Michael ayer y le señalé lo espantoso de una pintura, en la que una mujer se aferra a un miembro amputado. Parecía desconcertado y simplemente dijo, sí, pero vemos miembros amputados todo el tiempo. Y, por supuesto, tiene toda la razón. Puede que no los veamos en las calles de Londres, pero en otras partes del mundo es un espectáculo más familiar. Si miras la televisión, ves imágenes de asesinatos, tortugas y violaciones todas las noches. Esos son los programas más populares en Estados Unidos. Michael es, en cierto sentido, un artista pop, porque ¿qué podría ser un reflejo más fiel de la cultura actual que esto? Muchas personas han comparado ciertas pinturas de esta exposición con varios atuendos de la marca Valenciaga como los siguientes. La referencia de las máscaras de BDSM está bastante clara en los atuendos de los adultos. Sin embargo, muchas personas mostraron su indignación al ver que una menor de edad de 9 años, hija de Kim Kardashian y Kanye West, usó una máscara de la marca que se asimila a una máscara de sumisión de BDSM. Aunque el libro que está en la imagen de Valenciaga incluye la exposición A Sweet As It Gets del 2015, a las personas también les llamó la atención las pinturas que el artista expuso dos años después. La exposición Fire from the Sun incluye obras que presentan a niños participando en actos que insinúan violencia y juego a la vez. De cierta forma, el contraste de la inocencia de los niños contra la violencia mostrada tiene cierta similitud con las fotografías de la campaña Gift Shop. Colocar a niños con objetos que tienen elementos de BDSM definitivamente causa indignación. Otro de los libros es The Crime Master Cycle de Matthew Barney. El artista estadounidense Matthew Barney es conocido por sus cinco obras artísticas es conocido por sus cinco obras artísticas llamadas El Ciclo Creme Master. Estas obras han sido expuestas desde 1997 hasta el 2002 y son conocidas por ser bastante extrañas. Se llama así por El Músculo Creme Master que solo está desarrollado en los genitales de los hombres. Al contraerse, El Músculo Creme Master hace que los artículos se retraigan hacia arriba. Todo el proyecto está lleno de referencias anatómicas específicamente a la posición de los órganos reproductivos durante el proceso embrionario de diferenciación sexual además de temas como la violación y lo ritualístico. Aunque en la descripción del Guggenheim únicamente se habla de las obras como una referencia a la diferenciación sexual hay muchas interpretaciones de sus películas. La historiadora del arte, Lynn Brunet, expuso su análisis del ciclo Creme Master en 2009 llamado Homenaje a la masonería o acusación El Ciclo Creme Master. Lynn Brunet examina la combinación del trauma y ritual en el arte y la literatura contemporánea particularmente la conexión entre los ritos de iniciación masonicos y el trauma. El grupo de los masones se inició durante la Edad Media en Europa. Durante años, los edificios se construían con materiales como la madera y el adobe. Sin embargo, a partir del siglo XI se comenzó a construir con piedra. Ahora, las personas encargadas de construir las catedrales, castillos y puentes serían los arquitectos y los canteros llamados en francés maçons. Los masones ahora eran una organización de constructores dividida por niveles. La carrera comenzaba a los 13 o 14 años y dependiendo de la complejidad de los trabajos el mason iría subiendo en la jerarquía. De esta misma manera, para el siglo XV ya había evidencia de insignias ceremoniales como la que vemos ahora. Aunque no se sabe claramente cómo es que los masones se convirtieron en los grupos que son hoy, sí se tiene claro que hay rituales y contraseñas que mantienen secretas para distinguirse entre ellos. Estas organizaciones fraternales son conocidas por hacer múltiples rituales desde la iniciación hasta el transcurso del ascenso de la sociedad secreta. La historiadora Lynn Brunet hace la conexión entre los masones y el abuso sexual infantil en su análisis. Menciono esta relación porque hay múltiples teorías sobre lo que sucede dentro del grupo de masones incluyendo el abuso sexual infantil. Esto llevó a que, basado en la teoría del trauma, Lynn argumenta cómo Matthew proporciona una visión clave de la relación entre la psicología de un individuo y la corrupción de los principios masonicos. Se puede ver que el trabajo de Matthew describe prácticas sociales ocultas, crueles y peligrosas. Además, como les había comentado, hay varias referencias a la visión. En Cremaster 4, que fue la primera película, Matthew aparece como un sátiro y en la tradición griega, el sátiro era un personaje mítico que representaba el acto de visión. También Matthew en una de las escenas tiene colgado de los artículos unos elementos que suenan como una gaita. Esto pudiera verse como una referencia a la música de los masones, considerado que está conectado a los genitales, pudiera ser otra referencia al abuso sexual. Otra de las escenas que resaltan es en Cremaster 1, donde una mujer está debajo de una mesa intentando tocar unas uvas mientras las azafatas parecen ignorar su desesperación. Específicamente esta escena me recordó al avión Lolita Express de Jeffrey Epstein, donde él volaba a menores hacia su isla. Finalmente, en Cremaster 3, Matthew sigue apareciendo como sátiro y en esta ocasión hay elementos mazónicos mucho más claros como los que aparecen en esta imagen. También el tema del abuso sexual está presente, pero tuve que borrar ciertas partes de la imagen para que no me bajen el video. También, antes de crear el Cremaster, Matthew hizo Drawing Restraint 7, donde hay una escena en la que un sátiro joven lucha con uno mayor en la parte trasera de una limusina y el cuerpo del sátiro más joven queda desnudo y expuesto después de la lucha. Entonces, algo que comparten casi todos sus proyectos es la sugerencia de violación de un niño ambientado en un contexto de gran riqueza como es una limusina o un avión. Después de casos como el de Jeffrey Epstein, es complicado eliminar la idea de que las personas con dinero y poder no lo usan para abusar de menores. Aunque ciertos elementos de las imágenes de la campaña de Valenciaga quedan a interpretación, es inevitable considerar que este tipo de proyectos no tienen por qué suceder. Además, encontré otras campañas de ropa que también han involucrado niños de forma inapropiada y hasta ahora no han llamado tanto la atención como la de Valenciaga. Por ejemplo, en 2021 la marca china JNBY lanzó su campaña de ropa para niños. En una de las imágenes que se subieron de una prenda se puede ver claramente cómo el print contiene imágenes extrañas. Una de ellas es de un adulto diciendo déjame tocarte y otra bienvenido al infierno. Las autoridades ordenaron que la marca retirara los artículos de ropa de las tiendas y formaron un equipo para investigar. También las acciones del grupo de moda cayeron por un 13,2%. Sin embargo, la marca pidió una disculpa, retiró los productos y sigue funcionando. También la diseñadora Caroline Bosmans ha lanzado ropa para niños durante años y en la mayor parte de las campañas las fotografías son preocupantes. En las imágenes aparecen niños que parecen ser muñecos, estar drogados o muertos. En esta marca también está el patrón de cubrir los rostros con máscaras como lo ha hecho Valenciaga. Hay fotografías tan preocupantes como la siguiente donde un niño está colocado de cierta forma donde prácticamente ni se puede observar el atuendo. Otras imágenes simularon la misma posición. También hay imágenes como esta donde una niña está acostada en dos colchones con el rostro cubierto. Ahora, esta imagen que tiene a dos niños con rostros sin expresión pone en duda el tema de toda la colección considerando que el suéter tiene un ojo llorando junto con la frase estoy bastante confundido. Es muy difícil comprender por qué una marca de ropa para niños tiene que incluir fotografías de menores en el hospital con moretones o en posiciones como la siguiente. La marca, a pesar de la controversia, sigue teniendo ventas y recientemente la hija de Kylie Jenner usó un vestido de la marca para una celebración. El 22 de noviembre Valenciaga publicó la siguiente imagen disculpándose por el contenido de la campaña. Luego, el 28 de noviembre, la marca presentó una demanda de 25 millones contra la productora North Six y el escenógrafo Nicolas Desjardins quien supervisó la campaña a días de Valenciaga, es decir, esta campaña. Ese mismo día, Valenciaga volvió a pedir disculpas y se comprometió a sentar las bases con organizaciones que se especializan en la protección infantil y tienen como objetivo acabar con el abuso y la explosión infantil. También recientemente Business of Fashion planeaba darle a Demna, el director creativo de la marca, el premio Global Voices pero su premio será rescindido. Se publicó el siguiente comunicado donde básicamente se habla sobre la importancia de poner la seguridad de los niños primero y de cómo no se le entregará el premio. Y bueno, esto es lo que ha sucedido hasta ahora con la marca Valenciaga. Después de leer sobre cómo hay personas como Matthew Fowler y Jeffrey Epstein este tipo de campañas se vuelven mucho más reales y preocupantes. Cualquier información que me faltó poner en el video por favor pónganlo en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso. ¡Gracias!